¡Suscríbete! ¿Estás loca o qué? Llámele la atención señora, hable con él. Yo no heble con él. Tan simpático y tan groserito, mire. Oye, además que es tu abuela, es tu mamá de ustedes, ¿no? ¿Verdad? No, pero es tu abuelita. No, no, no. Con más razón, no es nada mío. Pero por humanidad debes de tratarla bien y respetarla. ¿Cómo que vas a tomar eso? ¿Por qué le hablas a tu abuelita? Siempre me brindan una de esas sin grasa y sin nada de salsa, ni si sal, por favor. ¿Por qué le hablas así a tu abuelita? Yo le puedo ver como yo quiera, ¿sí? Pero es que debes de tener educación. Yo pensé que había entendido no meterse, no me importa. No, 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 no. Cuando tengas educación nadie se va a meter contigo. Oye, ten cuidado con la mochila, ve cómo te hago mis cosas. Estás arrugando mi chamarra y los libros. En lugar de que le cargue usted, cárgalo de él. Vea su edad, labreo. El chico labregonzoto y no puede cargar sus cosas. Oye, mi mirada, te pongo en mi casa, niña. Mira, está cómina de sus cosas. A tu abuelita deberías de respetarla y debería estar agradecido. Que por eso estás tú aquí, por tu abuelita. No se mienta, ¿no? Yo estoy escuchada. Siempre nos mienta con mi abuela. Señora, usted debería de hablar con sus padres y decirle que lo eduquen. Porque este joven, por gente como él, cada día está peor en mi país. Abuela, ya. Deberías de tener tanto respeto. Educación. Pero no sabes ni lo que significa esa palabra. ¿Por qué no se va? Te deberías de traerte un librito y buscar ahí que es educación. Ya acabo. Ya vayas. Amabilidad. Disculpe, mi abuelita. Ya, no, porque ya no aguanto esto. Ándale, sí, qué bueno. Y llévate tus quesadillas. No, yo ya me voy, señora, también. Porque este joven... No, usted se va con mi abuela. Ahora me tengo que quedar porque tú me hiciste. No, usted se va. No se va con mi abuela. Bueno, yo me la llevo, sí. Se va y se la va a llevar ahí. Yo me la llevo. Ándale, que te vaya muy bien. Esta mujer se ha ganado a pulso un sitio de honor en nuestro programa. Sí, señora, no, no me agradezco. Pero yo voy a dar un reconocimiento con lo que yo he hecho con él. Y por supuesto, el reconocimiento con el que distinguimos a esos paisanos excepcionales. No te gusta que su nietecito la trate hasta acá. Me prometo que ya no. Me da mucho gusto que haya gente como tú. Ya no me diga eso porque voy a llorar. Eso es lo que yo no quisiera que lloraran. Son lágrimas de amor. En el programa Qué Buena Onda veíamos a la gente como usted. Ay, no, me diga eso. Y de fin a las personas mayores. Esta señora nos ha dado una lección a todas las generaciones. Y eso nos hace decir qué buena onda. Muchas gracias. Gracias. Ya no sé el grosero con tu abuelo. Quédate, quédate claro.